Seguimos, 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 seguimos Arriba, saltando, arriba, saltando, arriba El pasito, a ver, tienes el pasito, eso Tienes el pasito, eso, tienes el pasito, eso Lo que tengo así, ven a ver, así Problemas, problemas, todo el tiempo problemas Sé que tienes, que te pasa, ya no te soporto Problemas, problemas, todo el tiempo problemas Sé que tienes, que te pasa, ya no te soporto Lo que tengo, lo que tengo, dice Sabes que yo te dejaré, si tú me engañas otra vez Pequeño, querido, ingrata, me eche de mi lado Sabes que yo te dejaré, si tú me engañas otra vez Pequeño, querido, ingrata, me eche de mi lado Arriba, las manitos, arriba El pasito, y alto de ti Allá, tus mentiras Por ella, tus engaños Por esa maldita traicionera Por esa tóxica Que haces, que haces siempre problemas, a ver El pasito de las tóxicas Es así Sientes el pasito de las tóxicas Sientes el pasito de las tóxicas Sientes el pasito de las tóxicas ¡Eso! ¡Búmete pa' aquí, búmete pa' allá! ¡Búmete pa' aquí, búmete pa' allá! ¡Búmete pa' allá! ¡Búmete pa' allá! ¡Pasión Sur Internacional! Problemas, ya problemas Todo el tiempo problemas Sé que tienes que te pasar Ya no te sumino Ahí Problemas, ya problemas Todo el tiempo problemas Sé que tienes que te pasar Ya no te sumino Sabes que yo te dejaré Si tú me engañas otra vez Se te me ha querido y gana Vete de mi lado Sabes que yo te dejaré Si tú me engañas otra vez Se te me ha querido y gana Vete de mi lado ¡Eso! ¡Y nos vemos! ¡Por toda la gente de Bolivia! ¡Su vecino! ¡Su vecino! ¡Su vecino! ¡Su vecino! ¡Su vecino! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Sabes que yo te dejaré Si tú me engañas otra vez Se te me ha querido y gana Vete de mi lado ¡Ay no! Sabes que yo te dejaré Si tú me engañas otra vez Se te me ha querido y gana Vete de mi lado Una vueltasita, vueltas, vueltas, vueltas Una vueltasita, vueltas, vueltas, vueltas ¡Es así! Dale con la puta, dale con el taco Dale con la puta, dale con el taco Dale con la puta, dale con el taco Estos sombrinos, estos sombrinos, estos sombrinos ¡Surrila reproductores! ¡No y más, no y más! ¡Due la fierta, juan y duela ¡Vamos cive o chino! ¡Eso! Y así, nos vamos bailando, Víctor Villarruel, en Lima la capital Sí, donde están las chicas para salir, donde están las chicas para salir Sí, y donde están las chicas soterazones, donde están las chicas